Déjame entrar en tu mirada La que llevo en mi sueño, la que huele a hierba en su pelo La que lleva tierra en su dedo, la que deja huella en su suelo La que goza pariendo un sueño que perfuma la madrugada Con el aroma de su cuerpo y le da buenos días al sol Y lo caliente de sus besos Ser tu partida y tu llegada, quiero nacer desde tu calma Déjame ser tus pensamientos, saber lo que llevas por dentro Déjame entrar en tu silencio, déjame ver en tus recuerdos Para saber que si eres tú, la niña que llevo en mi sueño La que huele a hierba en su pelo, la que lleva tierra en su dedo La que deja huella en su suelo, la que goza pariendo un sueño Que perfuma la madrugada con el aroma de su cuerpo Y le da buenos días al sol y lo caliente de sus besos Déjame entrar en tu mirada Déjame entrar por la ventana Déjame entrar en tu mirada Por la ventana de tu corazón Déjame entrar en tu mirada Déjame verte en las mañanas Déjame entrar en tu mirada Cuando ya no caliente el sol Cuando contigo me encuentro Se me enreda el pensamiento Se me corta la respiración Eso yo nunca me lo esperaba Hace tiempo no me pasaba Para ti va mi canción Déjame entrar en tu mirada Déjame entrar en tu mirada Déjame entrar en tu mirada Déjame ver que no hay regreso Déjame entrar en tu mirada Déjame entrar hasta tu beso Déjame entrar en tu mirada Déjame ver en tu recuerdo Déjame entrar en tu mirada Quiero nacer de tu silencio Déjame entrar en tu mirada Y recorrer todo tu cuerpo Déjame entrar en tu mirada Para morir entre tus besos Déjame entrar en tu mirada 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 Gracias por ver el video